Vamos a ser completamente sinceros, cinéfilos, a estas alturas nadie se sorprende, nadie dice ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que alguien está atacando a las películas de Marvel diciendo que no son cine? No puede ser, no. Todo el mundo es como, sí, 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 ahí vienen, otra vez, a desacreditar completamente las películas del UCM. Sin embargo, sí es bien interesante conocer quiénes han sido las personas detrás de estos malos comentarios, de dónde provienen esta especie de ataques o simplemente de críticas negativas. Así que en este video me gustaría contarte cuáles han sido unas de las críticas más importantes, sobre todo de figuras que realmente queremos, admiramos y estimamos en el mundo del cine. Así que ponte muy cómodo que en este video te voy a contar las críticas más fuertes que ha recibido el UCM. ¡Hey, cinefilos, bienvenidos a Fuera de Foco! Yo soy Gaby Mesa Conceite, me da mucho gusto tenerte en este video que va a estar bien interesante en los comentarios. Me encantaría conocer tu respuesta. ¿Tú piensas que son válidas estas críticas que están en todo su derecho a decir esto no es buen cine, guácala lo que están haciendo o te genera, te provoca coraje? O sea, dices, me da mucho coraje que remetan contra Marvel. Cualquiera que sea tu opinión, de verdad, no hay una correcta e incorrecta. Solamente quiero leer tu postura, así que déjala por favor aquí abajo en los comentarios que los estaré leyendo. A ver, primero hay que decir que sin duda el universo cinematográfico de Marvel ha sido uno de los experimentos más grandes y más exitosos que se han hecho en toda la historia de Hollywood, habiendo estrenado más de 27 películas interconectadas a lo largo de 10 años y recaudado más de 36 millones de dólares. Definitivamente este universo parece haber llegado para quedarse y revolucionar la forma en la que la gente va al cine y sobre todo en lo que el público espera de un gran blockbuster. El UCM también se ha caracterizado por tener un estilo y un lineamiento en general, el cual podríamos decir que tiene historias muy fáciles de conectar para con su audiencia y también un tanto cómicas en torno a sus superhéroes, llegando a popularizar la idea conocida como la fórmula Marvel. Y esta repetición, esta fórmula ha llegado a atraer a muchos fans, pero también a muchísimos críticos. Y curiosamente, como lo mencioné, varios prominentes artistas han salido a criticar este universo. Ahora, no todas las críticas que he recibido son iguales. Hay que decir, de hecho, que algunas han sido bastante válidas y otras incluso al nivel de que el estudio las escuchó y lo han ido adaptando con el tiempo. Por ejemplo, hace algunos años el director Edgar Wright dijo que tuvo que abandonar la película de Ant-Man por diferencias creativas y mencionó que en su momento el guión y la historia que él quería contar simplemente no le gustaba al estudio. Desde este incidente se le empezó a criticar mucho al UCM la idea de que todo tenía que estar homogenizado, es decir, que todo fuera exactamente lo mismo y que por eso directores con voces más innovadoras nunca podrían formar parte de estas producciones. Sin embargo, paulatinamente, Marvel ha tratado de incorporar nuevas visiones a su equipo creativo con artistas del calibre de James Gunn, Ryan Coogler, Taika Waititi y Chloe Zhao, directores quienes han logrado brindarnos otro tipo de historias a pesar de estar ligadas a un arco argumental mucho más grande. Otro tipo de críticas tienen que ver más con el compromiso que significa dar vida a un superhéroe. Y es que cuando se rumoraba que Jon Hamm estaba en negociaciones para ser Doctor Strange, él dijo que los contratos de Marvel le parecían muy severos, ya que lo obligaban a comprometerse durante muchos años a un mismo rol. Otros artistas como Jason Statham no se sienten cómodos con la forma en la que Marvel produce sus películas, ya que el actor ha dicho cosas como la siguiente. Yo podría poner a mi abuela con una capa porque cualquiera podría hacerlo. Esto lo dijo también haciendo referencia al extenso uso de efectos especiales y porque supuestamente Marvel no permite que sus actores realicen sus acrobacias. Y en un tono similar, Emily Blunt ha dicho que no le interesan las películas de superhéroes porque piensa que el género ya ha sido sobreexplotado. Prácticamente es esta la misma idea que ha tenido Tim Burton. Aquí le parece que ya usamos hasta el cansancio la idea de superhéroe y que es necesaria que se reinvente. Mientras que Roland Emmerich solamente ha manifestado que él piensa que las historias de Marvel son tontas y aburridas. Pero otros artistas no solamente critican a Marvel por sus gustos personales, sino también por sus ideologías y posiciones políticas. Por ejemplo, Luke Besson y John McTernan. Ellos han dicho que el universo cinematográfico de Marvel les parece propaganda estadounidense, en donde se dedican a enaltecer su servicio militar y hace que las personas estén dispuestos a apoyarlos con mayor facilidad, particularmente por la presencia del personaje de Capitán América. Ahora, esta es una crítica, hay que decirlo, bastante válida, ya que es sabido que Marvel y Disney tienen un contrato con el Pentágono y el Departamento de Seguridad estadounidense, donde la productora se permite utilizar las instalaciones de equipo militar en sus películas a cambio de que oficiales tengan acceso al guión y comenten sobre cómo se representa a la milicia y a sus oficiales dentro de estas historias. Sí, 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 ya lo estarás pensando, este es un tema sumamente controversial. Pero realmente no es solo Marvel quien tiene contratos parecidos con el servicio militar de Estados Unidos. Los guiones, por ejemplo, de Batman y Robin, Apolo 13, Armagedón, GoldenEye, King Kong de 2005, El silencio de los inocentes, Top Gun, Call of Duty y hasta Katy Perry. Sí, hasta Katy Perry han tenido lazos con diferentes sectores del servicio militar americano. Por otra parte, Rose McGowan también los criticó por su falta de diversidad en el sentido de que sus protagonistas femeninas carecen del mismo desarrollo que los personajes masculinos. Una crítica similar la hizo Jessica Chastain en 2014. Esto por no haber producido una película en solitario de Black Widow en aquel entonces, a pesar de que otras películas que tenían a Scarlett Johansson como protagonista, por ejemplo, como Lucy, habían tenido buenos resultados en taquilla. A su vez, George Takei, cuando se estrenó la película de Doctor Strange, dijo que le pareció que la elección de Tilda Swinton como The Ancient One podría considerarse whitewashing. Muchas personas sienten que Marvel, al tratarse de una productora gigantesca y cuyas películas llegan a millones de personas, tendría la responsabilidad de representar a una amplia diversidad de héroes en sus películas. Y aunque hay que decirlo que ha sido un proceso lento que ha tomado más o menos 10 años, ahora al menos hay películas como Black Panther y Black Widow, promesas como Miss Marvel, América Chávez y Riri Williams, los cuales presentan a nuevos héroes con otros orígenes y otro tipo de familias. Y por supuesto, lo que ya sabíamos, este tipo de artistas que consideran que las películas de Marvel simplemente no son cine. Artistas como Simon Peck han dicho que antes las películas eran retadoras con un viaje emocional y que ahora Marvel nos ha acostumbrado a no pensar en nada más que en escenas de acción bonitas. Esta opinión también la ha compartido Judy Foster, quien ha dicho que hacer este tipo de películas es como el fracking, porque contaminan las mentes y los hábitos de las personas que van al cine en todo el mundo. Por su lado, Mel Gibson ha dicho que este tipo de cintas utilizan demasiada violencia sin sentido. Y Bill Maher ha dicho que acostumbran a las personas a no pensar y a creer que no son dueños de su destino, porque deben de esperar a que Star-Lord y un mapache lleguen a salvarnos. Esto está muy chistosa, la verdad. Es una crítica con sazón. Pero sin duda, la más conocida y la cereza del pastel ha venido por parte del director, del gran director Martin Scorsese, cuando en una entrevista dijo que había intentado ver algunas películas de este estudio, pero que no eran para él, ya que le parecían más bien parques de diversiones que cine. Ya que a pesar de que consideraba tienen ciertos elementos cinematográficos, no había nada de misterio, revelación genuina o peligro emocional. Realmente nada estaba en riesgo. Este comentario realmente fue una terrible bomba porque tuvo un estallido descomunal en donde actores como Chadwick Boseman, Chris Evans, Carl Johansson y hasta Kevin Feige comentaron al respecto de la crítica de Martin Scorsese. Incluso Scorsese se vio obligado a contestar en una columna de opinión para el New York Times, donde explicó que sus opiniones en cuanto a Marvel eran personales, pero se lamentó en la manera en la cual la industria prioriza este tipo de grandes blockbusters a través de una maquinaria que no le interesa el quehacer cinematográfico, sino más bien los algoritmos y los resultados de la taquilla. Y minimiza las oportunidades de ver otro tipo de cineastas hacer otro tipo de historias. La discusión se hizo tan grande que incluso artistas muy cercanos a Martin Scorsese como Paul Schrader han dicho que el problema no son las películas de Marvel, sino los fans, a quienes les interesa poco las problemáticas sociales y no quieren ver arte más complejo pues están acostumbrados a no pensar. Algo así acaba de pasar hace poco con el director James Cameron, quien además de decir que cree que la industria se encuentra muy saturada de blockbusters y no sabe si la pandemia afectará la taquilla de Avatar, el proyecto que he estado preparando por más de 10 años dijo que las películas de Marvel no se sentían épicas, pues carecían de la disciplina y el vocabulario de verdaderas películas épicas como lo son Dune o El Señor de los Anillos. Y hay que decir que a pesar de que sus comentarios fueron bastante incendiarios debido a la popularidad de la que goza Marvel, al final del día también hay que considerar que ellos son grandes exponentes de la industria que están expresando una opinión sobre una de las franquicias más populares que existen actualmente. Y es evidente que cualquier fan que haya tenido una experiencia tan cercana a Marvel, porque han sido muchas películas y muchas series que han entrado a nuestra vida, pues puedan allegarse, podamos llegar a tomarnos ese tipo de comentarios de una manera personal. Pero pues la realidad es que ellos están haciendo un comentario sobre la industria del cine y cómo es que la perciben dentro de su propia experiencia y su oficio. Además de que también los periodistas luego les están picando ahí la llaga para que hagan un comentario a Marvel, están buscando un poco esa idea de que digan no, no, no me gusta y poder hacer espectaculares de otra vez se quejan de Marvel y para yo poder hacer este bonito video. Además hay que decir que también hay otros grandes directores quienes están viendo el lado positivo de que existe una franquicia de cine tan grande como esta, como fue el caso reciente de Paul Thomas Anderson, quien dijo que se necesitan ese tipo de películas para hacer sobrevivir a la industria del cine. Cuando iba a ser el estreno de Spider-Man, dijo Bueno, es que la gente va a ir a las salas a ver Spider-Man y eso es lo que va a rescatar al cine. Y además no hay que olvidar, como mencioné más al inicio, que cada vez se están sumando voces autorales distintas a este tipo de proyectos y cada vez actores de más y más y más y más prestigio. Pero bueno, cinefilos, yo solo quería ponerles un poquito en contexto de cómo están todas estas críticas de Marvel. Espero que se hayan entretenido, informado y divertido un poco viendo este video. Déjame tus opiniones aquí abajo en los comentarios que las estaré leyendo. Y también tienes tú un tema que te gustaría que desarrolláramos, investigáramos y te trajéramos aquí. Por favor, déjalo en los comentarios. Mis redes sociales están apareciendo en la pantalla. Me encantará que me sigas en alguna de ellas. TikTok, como Gaby Mesa con Z, estoy en TikTok, arroba Gaby Mesa 8 en Twitter y en Instagram. Y el resto de mis redes sociales y el podcast te lo dejo en la descripción de este video. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. ¡Vamos!